...y de su grupo de danzas de Logroño han emanado muchos de los grupos que ahora existen en nuestra comunidad. Fue profesora de música y de educación física y recopiló durante más de 60 años los trajes más representativos de La Rioja, llevando a cabo una gran labor de investigación y documentación. Y como decía en el vídeo, siempre que viajaba, que el traje más espectacular, el que más le gustaba a la gente, era el de danzadora de Albelda, ese almidonado. Lo digo por los de Albelda para que sientan todavía más orgullo. Nieves fue concejala del Ayuntamiento de Logroño entre los años 74 al 78 y fue debido a ella cuando se celebró el acto de vocación histórica que cada año hacemos en los San Bernabéz, en las murallas del Rebellín. Además, el grupo de danzas de Logroño está presente en otros actos representativos de nuestras fiestas y de nuestra cultura, como la ofrenda del primer mosto a la Virgen de Balvanera o los actos del Día de la Rioja en San Millán de la Cogolla. En los 70 años de historia, el grupo ha llevado nuestro folclore por medio mundo, por toda España, por Europa, por América y también por Oriente Medio. Tienen en su haber un montón de premios y de reconocimientos y en todos sus viajes les han acompañado siempre los gaiteros de Albelda. Así que para rendir homenaje y recuerdo cariñoso a lo que fue Nieves Ainde Aja, pedimos que suban al escenario su grupo de danzas de Logroño para que nos acompañe, dirigido actualmente por José Ángel Bartolomé. Sobre el escenario están los gaiteros de Albelda, los nietos de Serafín, Rafa, Ángel, María, Santi y los bisnietos, Isabel y Ángela. Todavía es pequeñita para tocar, pero todo se andará. Hemos venido todos con este traje que se recogió de unos grabados antiguos que había en el ayuntamiento de Logroño de principios del siglo XIX. Bueno, también nos acompañan, evidentemente, familiares de Nieves. Están sus sobrinas, Cristina y Rosa Elena, por favor. Y para que les haga los honores, pedimos también que suba al escenario el director general de Cultura, don José Luis Pérez Pastor. Bueno, y como estamos hablando de Logroño, Logroño nos acompaña el concejal de festejos del ayuntamiento de Logroño, Pedro Muro. Así que, por favor, para que Alalimón, junto con el director general de Cultura, entreguen a Cristina y a Rosa Elena, sobrinas de Nieves Aín de Aja, esa placa recuerdo de este homenaje que le brinda el ayuntamiento de Albelda y el gobierno de La Rioja. Creo que Albelda es una localidad que se está volcando con el folclore y eso les honra, ¿eh? A ustedes, a su ayuntamiento y también al gobierno de La Rioja, implicado en promocionar nuestras raíces culturales y en las raíces de todos está la música y el folclore. Claro que sí. Muchas gracias. Y se queda sobre el escenario el grupo de danzas de Logroño, que va a actuar a continuación. Como saben, fundado por Nieves Aín de Aja, pionero del folclore en España, es uno de los primeros en La Rioja, evidentemente, 70 años son muchos, dirigido por Nieves cuando ya Nieves estaba delicada de salud, codirigía con ella José Ángel Bartónome, que ahora es quien dirige el grupo. Van a ofrecernos cuatro danzas, empezando por la J de Briones. En La Rioja hay muchas Jotas, Jotas hay en toda España. En La Rioja hay muchas y la J de Briones, que recogió hace muchos años el grupo de danzas de Logroño, dicen que es una de las más vistosas de nuestra tierra. Sí, pero sin moveros. ¡Venga! 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 ¡Venga!